Estoy con el concejal Diego Garay, que renovó su credencial para el Cabildo, recibió a propósito las credenciales en las últimas horas. ¿Cómo le fue, concejal? Cordial saludo, José Antonio, a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de las redes sociales del Consejo de Villavicencio. Así es, el día de ayer nos entregan la credencial, la cual nos acredita a concejales del municipio de Villavicencio para el periodo 2024-2027. La recibimos con gran alegría, gran entusiasmo, porque es el ver reflejado el trabajo que realizamos durante estos tres años y medio, y que se concluyó el 29 de octubre, con el respaldo de 5.319 personas en las urnas. Es de gran responsabilidad para seguir trabajando juntos por el desarrollo de esta ciudad. ¿Y qué expectativas hay entonces para el próximo periodo? Bueno, tenemos muchas expectativas, de mirar de qué manera articulamos proyectos de acuerdo de manera propositiva, para ayudar a que Villavicencio avance, mirar de qué manera irresponsable también hacemos un control político serio, responsable, pero sobre todo constructivo, para mirar en qué se está fallando y lograr con propuestas sacar adelante esas problemáticas que se tienen en nuestra ciudad. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando, de seguir aportándole a Villavicencio desde nuestro conocimiento que tenemos desde el sector privado, desde el sector público, para que a Villavicencio le vaya bien. ¿Cómo le fue a Diego Garay en este periodo del Consejo de Villavicencio? Bueno, José Antonio, nos fue muy bien. Hoy quiero contarle a la ciudadanía que participé en alrededor de 69 proyectos de acuerdo, 30 de ellos de nuestra autoría, 39 como coordinador y ponente. Logramos contribuir en el desarrollo de grandes obras para la ciudad. Fuimos los ponentes para que volvieran los CAIs de policía, complejos deportivos. Bueno, muchas iniciativas de desarrollo de la ciudad. ¿Qué falta mucho por hacer? Falta muchísimo. Yo creo que son temas fundamentales. Se tiene que trabajar en el tema de seguridad, se tiene que trabajar en el tema de movilidad, en el tema de seguir apoyando a los emprendedores de la ciudad y mirar de qué manera articuladamente se avanza en la problemática y buscándole una solución a la problemática que se tiene con el tema de agua, que hoy en día se tiene que trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local para buscar una solución definitiva a este problema que atraviesa nuestra ciudad. Tenemos muchas expectativas de trabajar, de aportar y de ser un crítico constructivo y propositivo para la ciudad.